Si va arriba con la cabeza Bien, bien Franco Váyase, no póntala Tira el cana Bien, bien Vivo tu marca, Alan Vamos, Nico, estás de frente solo, Nico Vaya, Mariana, bien Sí, sí, Vivo, mal error Ahí está, Gio No te esperes, Gio, tú vas de frente, Nico Vaya, Gio Víctor, sé que fue el lugar Vamos, Gio, vamos, Mariana Vamos, Mariana Gio, no lo ve, Gio No son cochinos, señor Son muy rápidos Son un patarato Abierto para acá, mijo Váyase, Gio, váyase Ayúdalo, mon, ayúdalo, mijo Ayúdalo, 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 ayúdalo atrás Ahí está, Javier Javier, con ganas, mijo Váse frente y tus palomas Métale más fuerza, mijo Métale ganas La niña no te hace nada Ayúdalo, 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 mariana Ey, Ál Idolo, Javier Javier Juego, juegue, juegue Cabeza, cabeza Franco, para arriba Franco Juego, juegue, juegue, juegue ¡Salte, Mo, salte! ¡Aca, mojo! ¡Vaya, vay, ay, 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 ay! ¡Vamos, Gio! ¡Vamos, Gio! ¡Bien, bien, bien! ¡Centro, centro! ¡Buena! ¡En el bote! ¡Dóna, Mariana! ¡Abre! ¡Dentro, tío! ¡Sí, tío! ¡Sí, tío! ¡No paren, mi hijo! ¡No paren! ¡Ven a la milla! ¡Tío, tu marcha, tío! ¡Gol, bote! ¡Gol, be! ¡Parado, Blas! ¡Parado, Blas! ¡Derecho, Blas! ¡Derecho! ¡Gabier, váyanse, pa un lado! ¡Váyanse, váyanse! ayúdanos pues mi hijo te va a ayudar ayúdanos pues hijo, corre mi hijo para que lo ayude salte mon, salte ayúdanos, quítasela ayúdanos, ojalá le cierre ahora sí, mejor, déjala que corra, déjala que corra, bien, bien ayúdanos, vámonos Javier, ahora sí, mi hijo otra vez Javier, otra vez Javier, otra vez Javier, otra vez Javier ayúdanos, anda jugando, ahora anda, anda jugando ahora sí, está bien bueno, sí, está bien yo, 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 yo no, 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 no Solo Javier Abierto Alan Abierto Alan Abierto Alan Otra vez Si Alan No lo esperes Tírale Tírale si cae Tírale Alan Alan Luzia Carlos Ay que buen centro Que buen centro Dale Carlos Vete Vete Buenas Eso es todo Eso es todo Ahora sí De presión De presión Let's go Who's the help Alan 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 Tírale To Tírale 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 ¿Quiénes Tírale E Tírale Tírale doesn't ¡Tocala bien! ¡Vete, Víctor! ¡Hásela! 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 ¡Vámonos! ¡Ya te la hiciste! ¡Vámonos! 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 ¡Bien gracias! ¡Pero bien! ¿Que te llenas? a Joaquín. ¡Vivo Carlos! ¡Ay, ay, ay! ¡Sigue la pelota! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, vamos! ¡Bien hecho, está bien! ¡F 건�imalista! ¡Bueno, Capitá. ¡Vamos, Víctor! ¡Sigue la pelota! ¡Sigue la pelota! ¡Papón Franco! ¡Papón Franco! ¡Papón Franco! ¡Papón Franco! ¡Papón Franco! ¡Bajo, no tenemos que ayudarles! ¡Bajo, dale, bajo! ¡Claula Dani! Carlos Órale, órale a la jugada ahí Dale, dale Dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Sale Dale ¡La detenerse! ¡Tira la cabeza! ¿Es eso grabar? ¡Qué riqueza! Hola, soy Rebeca Bogun y yo lucho por ti ¡Nos cambios! ¡No te detrás chicos! ¡Vamos adelante! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Tiana! ¡Come on, Gabriel! ¡Vamos, Chida, lo último! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, así! ¡Dale, Carlos! ¡Ahí te va! ¡Párale! 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 ¡Cabeza! ¡Cabeza! ¡Dale, Carlos! ¡Opa! ¡Carlos! ¡Vamos, Andres! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Sign sun! ¡Vamos! Let him go anywhere! You're doing it the wrong way. Let's go! Let's go! Pressure! Help out! Come around! Turn around! Go, Gabe! That's you! Get back, mamas. She's not watching how we're going to go home. Who are you calling? Tell me to call Bernice. I'm a little teapot. Sure. Call the house fun. Excuse me, excuse me, excuse me. I'm a little teapot. I'm a little teapot. I'm a little teapot. Go, Skye! Go! Good teamwork! Reach yourself! I can't believe she's doing that. Let's go! I'm a little teapot. Quiana should be up there and Gaeda should be taking. I'm a little teapot. Can it stop? Go! Victor, come on! Also Chris, We're right. Told you she should kick the ball. No. Well, either. No, Gabriel and Kiana should have been up there. Gabriel kicked hard. Yes. I kicked hard with him. No. I think. Get ready. Be first, do it. Let's go. Help out. What happened to that baby kick you did today? You could have had a goal. And you went. But they were right. Next team, they were right. Who cares? I'm a skite. I'm a skite. Get out of bed. Oh, yeah. Rebecca won't get off. But I'm in. What happened? Blal. Blal. Acuérdate que tienes que cubrir el delantero, Blal. Blal. What? Blal. 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 Yeah. Not. Let's go. I'm going on. OK. Let's go game. spend. Mientras de la mano casi... ¡Cale, Carlos! ¡Jaja! ¡Nos hace estar aquí, ¡Daddy! ¡Grrr! ¡Escó Kai! ¡No hay domingo! ¡Carlitos! ¡Daddy! ¡No hay duda! Dada, I got a camera for my birthday. It's pink and small. It just looks like a grandmother's. It's pink, yellow, 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 yellow. Want a look? I'm gonna take care of the baby. I'm gonna take care of my birthday. Thank you, everybody. Thank you, all of you, thank you. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.